Muchos especuladores apostaron en que una Argentina sin dólares podían generar un caos como el que generaron, no voy a decir una cosa por otra. Que el dólar esté costando mil pesos es un disparate, es solamente producto de especuladores que quisieron llevar el dólar a ese precio. Cuando yo gané las PASO en el año 2019, al día siguiente, el presidente Macri hizo unas declaraciones realmente muy feroces, que intranquilizaron a todos los mercados y el dólar se le fue por las nubes. Y la fuga empezó y no la podían parar, hasta que a través de un economista amigo se comunicaron conmigo y me pidieron que por favor los ayude a controlar esto, porque yo era virtualmente el futuro presidente. Y yo no dudé un segundo, y salí y dije el dólar no puede costar más de 600 pesos si anclé el dólar en 60 pesos, no en 600, en 60 pesos. Y la verdad que no lo dudé, porque que el dólar subiera, no sé cuánto me ayudó a mí electoralmente, tal vez algo, pero yo no quiero ganar votos a costa de la pobreza de los argentinos. ¿Qué le decís a los argentinos que el domingo van a ir a votar? Porque estamos con todo el lío de los horarios de acá de China, pero el domingo hay elecciones en Argentina. Y dice, ¿pero por qué voy a votar a Sergio Massa si tenemos una inflación del 10, del 11% por mes? ¿Por qué no lo soluciona ahora el problema? Son preguntas que se hace la gente y quizás también son respuestas que está buscando la población y por eso se aferra a algunos discursos que quizás no tengan todas las respuestas dadas. Entre una de las cosas que los argentinos tenemos que acostumbrarnos es a ver el mundo. Nosotros no somos una isla fuera del mundo, somos parte del mundo. El problema inflacionario es un problema del mundo. Miren, recién en la conferencia de prensa, contestando alguna pregunta de tus colegas, alguien me preguntó sobre las tasas que cobra el fondo. El fondo ata sus tasas a las tasas de la Reserva Federal. La Reserva Federal de los Estados Unidos, claro, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido mucho las tasas, ¿saben para qué? Para parar la inflación en los Estados Unidos. Que se ha multiplicado mucho más que la Argentina, porque nosotros finalmente recibimos 54 puntos y hoy tenemos 130%, bueno, ¿qué la multiplicamos? Por 2, más o menos, algo así. Por 3, si querés. Bueno, revisá, hay países que la multiplicaron por 10, por 6. Entonces, en verdad hay un problema mundial inflacionario, que en la Argentina hace potencia porque estas voces alarmistas hacen que muchos se quieran prevenir ante un mal efecto y suban los precios irresponsablemente. Gracias.